Mami, perdóname, yo te quiero acá a mi lado y dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué tú te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú te vas? Dime por qué tú te vas Dime por qué tú te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué tú te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te vas, dime por qué, tú te vas, dime por qué, tú te vas Nunca en la vida jugué con tu amor, no quiero perderte, ese es mi temor Me enamoré como un loco perdido, yo soy feliz cuando yo estoy contigo Cuando tú me susurras en el oído, cuando yo te puse el ombligo Cuando te toco yo me siento vivo y yo quiero que entiendas que nada me es contigo Porque tú me das tranquilidad y la tranquilidad me das felicidad Todo lo que digo viene de adentro, porque los hombres tenemos sentimientos Como demuestro lo mucho que te quiero, como demuestro que mi amor es sincero Pero te fuiste sin decir por qué y lo único que importa es que te quiero y te amaré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué tú te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú te vas? Dime por qué tú te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué tú te vas Dime por qué tú te vas Acuérdate de todo lo lindo que vivimos y los secretos que tú y yo compartimos Me siento confundido y abandonado, yo no sé nada si tú no estás a mi lado ¿Por qué te vas? Si me dejas así, no me hagas sufrir porque muero por ti Tú eres mi vida, tú eres mi sol, porque contigo no cometes rol ¿Cuál fue el error que yo cometí? Y dame una explicación por la cual te perdí No puedo aguantar lo que siento por ti, pero me mata el engordimiento Estoy ahogado en un mal sentimiento Te estoy apretando todo lo que yo siento Pero que yo respeto tu opinión y que nunca se acaba el coro de la canción ¿Por qué? ¿Por qué? Tu sentimiento vale más que decir que quiero Y no te estoy diciendo que te quiero Sino que te lo estoy demostrando ¿Por qué? El menor bolón La querida de la calle Strong Boy You want al pufe La potorra Esas son la gente mía ¿Por qué? Parchequillo en delai.com Estas mujeres tienen a uno de puerta y media ahí Otro nivel ¿Por qué? Otro estilo Otro flow Otra nueva bancaería ¿Por qué? ¿Por qué? Strong Boy Produciendo